El Desconocido Más Conocido No sé ni qué decirte La verdad es un juego, sí, lo entiendo Pero dentro del juego se tienen que respetar ciertas cosas Se tiene que ir siguiendo cierto camino, ¿no? Y no traicionarte a ti mismo, más que nada Y yo veo que aquí en esta competencia Todo el mundo se traiciona Todo el mundo va por él mismo Dice cosas que no van a cumplir Híjole, que te deshidro, cadáver Sí, pero bueno, muchos la verdad es que lo han visto mal en esta temporada De hecho, platicábamos que el emblema de No confíes en nadie, no existía hasta que ya vieron toda la temporada Porque sí ha sido de muchísimas traiciones Pero es parte de la sobrevivencia esta onda de las traiciones Pues tienes que llegar a la final O sea, el objetivo de todos me imagino que es llegar y ganar Pero tienes que ser honesto contigo también Porque no puedes ir metiendo el pie y metiendo el pie y metiendo el pie A todos los que se te atraviesen Diciéndole cosas que no vas a cumplir Y que le prometas cosas a gente Y que tampoco ni siquiera te pasan por la calle No, no sé, no se me hace Creo que es un súper programa Porque de verdad Yo llego a la casa ya que acabó el programa Pero le regreso y lo veo Y de verdad me quedo pasmado ¿Cuál en lo personal ha sido la traición que más te impactó así de no puede ser? De traiciones Pues la verdad no me gustó mucho La vez que Kike les prometió En el jurado cuando lo iban a sacar cuando estaba él nominado Que les prometió a ustedes Sí, sí, sí Quedarse parado y no hacer nada Y no ayudar como tanto al equipo Y pues básicamente no hizo nada Siguió, o sea, nada más habló, dijo Para salvarse Y a la mera hora pues estaba en su equipo Apoyó a su equipo Entonces eso sí, a mí Ese tipo de traiciones son las que dices Pero también estás entre el spa y la pared, ¿sabes? Porque ya estás en otro equipo Y se pone más complicado Pero de cierta manera tienes que ser honesto Tienes que ir como Pues congruente con lo que vas diciendo, ¿no? Estos personajes que han salido en esta temporada ¿Qué tal te han parecido? Muchísimos personajes de personalidad muy fuerte Sí, claro, claro El Dr. Wagner El Julio César Chávez Sí, claro Regina Murguía, mi compañera de generación del Cefat Armando Torrea Que también fue mi compañero Silvia Sainz Ellos definitivamente eran mis favoritos Ahora tengo otros favoritos Porque digo, hay favoritos y favoritos No van saliendo Claro Pero les mando un fuerte beso a Armando A Regina y a Silvia Sainz Oye, Armando, que apenas salió ¿Cómo viste esa prueba donde se enfrentó ahí con Delia? Donde al final estaba O sea, tenía la decisión de ganar y rebasaba Yo estaba diciéndole, no, por favor el otro Por favor el otro, agarra el otro Armando Porque ya quedaban solamente cuatro de los cuadritos Exacto En la memoria Y yo ya había visto donde estaba el otro Y yo prefería que ganara Armando Claro Y bueno, pues ayer salió Armando y yo lloraba y lloraba y lloraba Y... Sí, caray ¿Por qué crees que se haya dado en esta temporada que nunca había pasado Esta onda de que pues llegan cinco del mismo equipo, no? Y que ninguno de los demás equipos llegó tan lejos Yo creo que ustedes estuvieron unidos desde el principio Yo creo que sí tiene que haber como una persona que vaya lidereando el equipo Pero de cierta manera ustedes todos metían como de su cosecha Y todos aportaban y todos estaban unidos y todos Y eso genera como un grupo más unido De más fuerza Porque uno y cinco personas es más fuerte el que tiene un equipo Y en el equipo mono al principio díjole Yo estaba muy en desacuerdo la verdad con las maneras y las formas de Fernando Porque digo, para ser un líder tienes que ir acompañando Y ir empujando Y ir este... Pues alentando, ¿no? A tu equipo Claro Y yo no estoy nada de acuerdo en las formas en las que él lo hacía ¿Por qué lo hacía? No tengo ni idea Pero yo creo que parte de la fuerza del equipo mono también era la debilidad Claro, ¿no? Sí, 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 exacto Porque todo funcionaba al principio de manera brillante, digamos Porque ganaban la mayoría de los retos y todo Y de repente se desmoronó todo Claro Y ya hasta después lo entendió Francisco Perdón, Fernando Cuando vio que hasta en su mismo equipo... Cambió todo Cambió su forma de pensar Ya pensando más en él Claro También porque tenía que ser buena onda Porque si no, pues todo el mundo se iba a ir en su contra Exacto Pero esa es una traición según lo que yo tengo entendido ¿No? Es una traición a ti Claro O sea, si eres de cierta manera... O sea, pues no estás actuando Es un show en vivo Es un reality Eres tú ¿Por qué cambias? O sea, ¿de qué se trata? Digo, no tengo nada en contra de Fernando, ¿verdad? Pero lo que yo vi en la tele y las formas Es lo que yo no estoy... Pues absolutamente nada de acuerdo Y ahora, ¿cómo ves esta onda? Pues ya en fusión Ya... Pues quedan cinco ¿Cómo ves las cosas? Ay... Se va a poner buenísimo, me imagino Los retos creo que se van a poner cada vez más densos Más fuertes Se acerca la final Todo el mundo que está ahí Yo creo que sí ven el premio Porque todo el mundo... Bueno, no sé Algunos dicen Ah, es que yo no vengo por el dinero La frega Vas a divertirte Vas a competir en un juego Pero son dos milloncitos de pesos Claro Te pueden ayudar muy bien en tu vida ¿No? O sea, te pueden dar un empujón Para seguir haciendo lo que estés haciendo Pero... Yo creo que se va a poner densísimo, caray Yo ya no... Ni siquiera ya ni la quiero ver, caray Pues justamente te vamos a invitar a que veamos el capítulo Para ver quién se gana el brazalete Y ahorita lo comentamos Va que va Vamos a verlo La verdad, yo creo que me tendría que preparar muchísimo Porque sí los veo que sí es mucha resistencia De hacer ejercicio y todo Tú, por ejemplo, ¿cómo te preparas? Pues yo me aventé ahí a correr meses antes Y más o menos ahí alcancé a agarrar este... ¿Condición? ¿Condición? ¿Condición?